La provincia de Soria pasa de 0 a 25 zonas vulnerables por contaminación de aguas por nitratos. Así lo recoge el proyecto del decreto que tramita la Junta y que ya ha presentado en el Consejo Agrario una norma de exigencia europea que llega dos años tarde. De las 25 zonas vulnerables, 18 se encuentran aquí, en municipios pertenecientes a Almazán. Ni agricultores ni ecologistas están a favor de ese proyecto de decreto, aunque con posiciones enfrentadas. Ya vemos como hay acuíferos que están soltando el agua en condiciones no potables o peligrosamente potables. ¿Qué puede pasar? Yo siempre digo una cosa, podremos prescindir de cervezas, pero de agua desde luego no podemos prescindir. Si Europa dice que es a partir de 0,50, no sé qué hacemos metiendo los pueblos de 0,40 o los de 0,30 porque tengan dos granjas en su pueblo. Pues por el momento esa es la propuesta realizada por la Junta de Castilla y León, pero tendrá que ser aprobada más adelante. Se lo contamos todo en unos instantes. Comenzamos con nuestro tiempo de información aquí en la Ocho Soria en este martes, día 19 de mayo. Los controles policiales continúan a diario en distintos puntos de la capital para hacer cumplir el estado de alarma. Las principales infracciones que se detectan tienen que ver con el incumplimiento de las franjas horarias o por reuniones en la calle. Hemos estado con una patrulla de policía local de Soria que ya ha interpuesto casi 300 deludias. Otra de las consecuencias económicas del coronavirus la encontramos en empresas del sector agrario. Con los bares y restaurantes cerrados, la venta de cerveza se ha desplomado, ya que en España el 67% se bebe en los establecimientos. Algunos comercializadores almacenan hasta 4.000 toneladas de cebada cervecera. Los deportistas de élite serán los primeros en poder volver a utilizar las instalaciones del CAEP una vez terminadas las labores de desinfección y cumplimiento de protocolos y permisos. Dani Mateo y compañía volverán al módulo cubierto ya en las pistas de los pajaritos el próximo lunes. En cuanto al tiempo, el ambiente estará marcado por los cielos despejados y las cada vez más altas temperaturas. Mañana las máximas suben un par de grados respecto a hoy hasta alcanzar los 25. Las mínimas se situarán en los 8 grados. La incidencia de la enfermedad ha bajado considerablemente en la provincia en los últimos días. Vamos con la actualización de esos datos y para ello nos trasladamos hasta la redacción. Fernando Orte, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, solamente en el día de ayer se detectaron dos nuevos positivos mediante la prueba PCR. El número de contagios oficialmente en la provincia de Soria asciende ya a 2.292. Las altas hospitalarias se elevan a 397. Y en la UCI del Hospital Santa Bárbara solo 6 de los 9 ingresados se corresponden con enfermos de COVID-19. Y un dato muy importante, tanto el complejo hospitalario de Soria como las residencias de toda la provincia han completado ya una semana sin fallecimientos por coronavirus. Y es previsible que esas cifras marquen el plan de desescalada en la provincia. Fernando Orte, ¿cuál es la situación en este momento de las áreas de salud de nuestra provincia? Así es, pues ocho de esas áreas, de esas zonas básicas de salud presentan cero contagios mediante pruebas PCR en los últimos siete días. Se trata de Almazán, Agreda, Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe. Todas ellas obviamente están en la fase cero y se suman a las que ya pasaron a la fase 1, Olvega, Tierras Altas y también Berlanga de Duero. La más afectada de esas zonas pendientes de avanzar en cuanto a porcentaje de PCR positivo por cada 10.000 tarjetas sanitarias es la zona básica de Campo de Gómara con seis casos que suponen el 55%. Gracias Fernando. El incumplimiento de las franjas horarias, las reuniones en la calle o los problemas de convivencia son algunas de las quejas que más atienden estos días desde la policía local. Aún así reconocen que la inmensa mayoría de los ciudadanos se comporta con civismo. Son una de las imágenes que se ha convertido en una parte más del estado de alarma. Controles rutinarios como estos de la policía local vigilan que los movimientos de la población sean los adecuados. El abanico es tan amplio, el de desplazamiento, porque aunque estamos en fase cero el abanico de desplazamiento es amplio. Ahí se puede ir a compras, se puede ir a los huertos. Entonces ahora es un poquito más difícil controlar el desplazamiento, pero lo que estamos observando es que el 90% de la gente en los controles va en regla. Lo que peor se lleva en Soria... Sí, que hay mucha gente que la franja horaria no la lleva bien. Pero también se detectan reuniones en espacios donde no se permiten y salidas en coche cuando no se deben hacer. Y algo que sí está aumentando son los problemas de convivencia. Vecinos que claro, antes no, estaban todo el día en casa y ahora que están todo el día en casa pues temas de ruidos, temas de música, de arrastramos sillas, arrastramos mesas. Desde que comenzó el estado de alarma la policía local ha identificado a más de 3.200 personas, ha interceptado a más de 7.500 vehículos y se han interpuesto 287 denuncias. Virginia Barcones exige un plan de acción inmediata para la provincia. Asegura que el frágil sistema sanitario de Soria ha sido el centro del problema en esta crisis. Por ello pide que se dote a la provincia de los medios necesarios y sobre todo que se refuerce la atención primaria para poder soportar el verano con garantías. Virginia Barcones pide un plan inmediato para Soria. Asegura que los datos evidencian la situación de desprotección en el ámbito sanitario en el que se encuentra la provincia. A exigir a la Junta de Castilla y León que ponga encima de la mesa un plan de acción inmediata, que deje de echar la culpa a todos y lo que queremos saber es qué ha pasado para que no vuelva a pasar. Exige que un experto en epidemiología estudie el caso de la provincia de Soria para analizar lo sucedido y para que a partir de ahí se encargue de coordinar la desescalada. Se ponga al frente de la coordinación tanto de la fase 1 como de las sucesivas de la desescalada para esta vez sí tener controlada la situación. Pero sobre todo que se refuerce la atención primaria para poder soportar el verano. Este año más que nunca, este año sin excusas, la atención primaria de la provincia de Soria no puede asumir un incremento tan significativo de la población como tenemos todos los años sin un refuerzo de la atención primaria. Además carga fuertemente contra el presidente de la comunidad por sus declaraciones sobre Soria, calificándolas como falta de respeto. Intentar decir que en la provincia de Soria tenemos ratios tanto de sanitarios como de equipamientos muy por encima de la media. Es una absoluta falta de respeto. La Procuradora Socialista por Soria exige que se prepare a la provincia a nivel sanitario para que no tengan que venir a socorrernos como ha sucedido en los últimos meses. El sector del comercio sigue siendo uno de los más afectados económicamente como consecuencia de esta crisis sanitaria. Más de 5.000 familias viven de él en la provincia de Soria y durante esta semana están volviendo poco a poco a la actividad. Las medidas de alivio que les permiten trabajar sin cita previa les ayudan, pero no entienden otras restricciones como la que les prohíbe realizar la campaña de rebajas. El comercio es un sector fundamental en la sociedad y la economía soriana. Somos más o menos el 10% del PIB de la riqueza de la provincia. Porque llevamos dos meses prácticamente cerrados, sin ingresos y que estamos en una situación realmente dramática. A pesar de que se ha eliminado la exigencia de atender con cita previa, ahora ven en peligro otro de sus grandes reclamos, las rebajas. Es increíble porque al final el precio lo pone uno mismo, pero dice el Ministerio de Sanidad que quiere evitar las aglomeraciones. Pues bien, se pueden evitar las aglomeraciones, pero las rebajas pueden seguir estando. Lo que encima nos ha enfadado más es que dejan las rebajas en internet, en venta online y quieren prohibir nuestras rebajas en nuestras propias casas. El pueblo lo hace la gente del pueblo, no las grandes empresas de internet que no están tributando, que tienen unos costes ínfimos y que tienen todo a su favor. Denuncian cierta falta de control sobre las condiciones de apertura de cada establecimiento. Un cliente por dependiente, de entrada de uno en uno, con las medidas de lavarse las manos, de mascarilla dentro del comercio. Veo por desgracia que algún comercio no lo está cumpliendo y lo cual quiero denunciar en primer lugar porque incumple la normativa y en segundo lugar porque es competencia desleal al resto de los compañeros. Un sector que trata de reactivarse estos días, que pide apoyo institucional y compromiso por parte de los sorianos para poder salir adelante. El campus Duques de Soria recupera cierta actividad a partir de estos días. No se verán alumnos, pero sí profesorado relacionado principalmente con la actividad investigadora. El vicerector espera que de cara al próximo curso puedan recuperarse las clases presenciales. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. El campus de Soria recupera cierta vida. No hay alumnos ni lo sabrá este curso debido a la crisis sanitaria, pero sí han vuelto algunos profesores relacionados con la investigación. Es el caso de Zoraida Verde. Este es un laboratorio de biomarcadores, tanto genéticos como bioquímicos. Entonces, bueno, nosotros tenemos distintos proyectos en los que analizamos variantes, por ejemplo, de DNA que están relacionadas con la optimización de manejo de fármacos, con interacciones medicamentosas, farmacogenética, con envejecimiento. Bueno, sobre todo analizamos ADN. También abre parcialmente la biblioteca, pero solo para profesores y con cita previa. El vicerector destaca que pese a la ausencia de los alumnos ha continuado el trabajo vía telemática. De hecho, en la universidad se han adaptado hasta 2.700 asignaturas y grados. Sistemas de evaluación, cambiantes que han requerido un esfuerzo notable, tanto de centros como de departamentos, como del profesorado de la UBA, al cual agradecemos su esfuerzo, así como a los estudiantes en su adaptación. Volviendo a la actividad investigadora, los profesores subrayan que esta crisis debe servir para que se invierta más en esta faceta. Cualquier investigación, al final, puede repercutir en mejora de nuestra sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es importante que se tenga esa idea clara. La traslación, al final, de la investigación al paciente o al ser humano, al fin y al cabo. De cara al próximo curso, todavía no se conoce el calendario. El vicerector confía en recuperar la actividad presencial, aunque ya se trabaja también en un escenario telemático. Y en España, en torno al 67% de la cerveza que se consume se realiza en bares y restaurantes. Con su actividad paralizada desde que se decretara el estado de alarma, las consecuencias han llegado a las empresas del sector agrario que proveen de cebada a los fabricantes. En Soria, algunas almacenan hasta 4.000 toneladas. Sin bares no hay cañas y sin cañas la cebada cervecera no se vende. Solo en esta empresa soriena de Almazán almacenan 4.000 toneladas de grano que iban a comprar los principales fabricantes de España. Pero el coronavirus ha obligado a ampliar los plazos de entrega de los contratos. Lo que teníamos que entregar hasta el mes de junio o julio, pues nos lo van a hacer hasta Navidad. Ese es el acuerdo al que hemos llegado, amistoso. Pero algunas empresas ya digo que están haciendo directamente anular los contratos. El problema es que mantenerla en estos almacenes más de la cuenta puede repercutir en su calidad y que deje de ser cebada apta para fabricar cerveza. Sobre todo ahora cuando llega el verano con la calor, es que al estar mucho tiempo almacenada puede perder germinación. Entonces, para el tema de la cerveza, fundamental que germine. El 95-97% de germinación exigen. Si no da la germinación, ya no sirve para cerveza. Hay que echarla para pienso. Y eso se traduce en una pérdida del valor añadido de este grano que aguarda ser convertido en el producto estrella de nuestros bares. La crisis sanitaria está afectando a todos los sectores. Uno de ellos es el del ganado ovino. A estas alturas, esquiladores polacos o uruguayos tendrían que estar esquilando el ganado de ovino de la provincia. Entre los ganaderos sorianos hay cierta preocupación porque el retraso en el esquilio podría afectar directamente a sus animales. Así está el ganado de José Luis en este momento. Cada una de las ovejas cuenta con dos kilos de lana. En circunstancias normales, los esquiladores polacos o uruguayos ya las tendrían que haber dejado listas para el verano. Pero la crisis del COVID está retrasando su llegada, algo que genera mucha incertidumbre en el sector. El peor escenario es que no les dejen empezar ahora y nos metamos ya en junio o julio que entonces ya luego las heridas que se les hacen a las ovejas cuando las esquilan, pues tarda mucho más en curarse. Los trámites para que las cuadrillas puedan venir a España se han complicado por la crisis sanitaria y afectaría de lleno a los propios animales. Al parecer la próxima semana llegarán a Aragón y esperan que en unos 15 días puedan estar trabajando ya en Soria si no podría suponer un grave problema para su ganado. Son cuadrillas, las reparten en cuadrillas de seis esquiladores normalmente, otros años y no sabemos si nos van a mandar alguna cuadrilla para Soria o cuando terminen por allí se van desplazando hacia el norte. Se retrasa todo, empiezan las paredes también más tarde, luego hay muchísimos más problemas para separarlas. Los ganaderos sorianos esperan que los esquiladores puedan llegar a tiempo ya que de lo contrario podrían tener problemas de sanidad animal y estaría en riesgo el bienestar de las ovejas. El desarrollo y la transmisión del COVID-19 en animales, sobre todo en los domésticos, perros y gatos es un tema que ha generado controversia durante estas semanas. Lo cierto es que se han generado muchos bulos y los veterinarios insisten en que no hay evidencias científicas que demuestren que perros y gatos pueden desarrollar esta enfermedad. Los bulos y las informaciones contradictorias alrededor del papel de los animales en esta pandemia ha sido una constante desde el principio. A la hora de hablar de coronavirus es un conjunto enorme de virus, pero vamos a hablar de COVID-19. Los perros tienen un virus que le provoca una diarrea hemorrágica. Es un coronavirus pero no tiene absolutamente nada que ver con el COVID-19, que es un virus exclusivamente de humanos. Hace tan solo unos días escuchábamos la noticia que achacaba la muerte de un gato doméstico al COVID-19. Hay un montón de bulos y es una enfermedad que se ha puesto de moda. Entonces, claro, también lo quieren extrapolar a los animales. No está científicamente probado que los animales de compañía, perros y gatos, desarrollen o transmitan la enfermedad. Algo que realmente sí que está afectando a todos los animales es el creciente uso de lejías y productos desinfectantes. Claro, los animales lo huelen y lo chupan y les pueden provocar reacciones irritativas a nivel digestivo. Y eso es una cosa que estamos viendo ahora que nos están trayendo bastante. Hay problemas digestivos a nivel de gastritis, vómitos y diarreas. Nos recomiendan no dejarse llevar por informaciones alarmistas y en caso de duda, acudir siempre a tu veterinario o profesional de confianza. Como les hemos contado en la portada del informativo, la provincia de Soria podría aumentar de 0 a 25 las zonas vulnerables por contaminación de aguas producida por los nitratos. Esa es la propuesta realizada en el Consejo Agrario por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Fernando Orte. El proyecto de decreto que tramita la Junta y que ya ha sido presentado en el Consejo Agrario incluye zonas vulnerables en 18 municipios de Almazán, en 6 de Olvega y Agreda y una más en Fuentecantos. Es una normativa de exigencia europea que llega con retraso y que inicialmente proponía un total de 73 localidades en la provincia de Soria. La contaminación por nitratos se está convirtiendo en un problema. De hecho, en 13 municipios sorianos ya no pueden consumir agua de grifo y ni siquiera utilizarla para su uso cotidiano. La Unión Europea exige a las comunidades autónomas que tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. Y ahora Castilla y León propone pasar de 67 a 387 municipios como zonas vulnerables por este motivo. Algo que según ecologistas en acción, llega tarde. Los informes que está haciendo la Junta son muy deficientes, son muy pocos. El nitrato, es un agua con nitrato, no sirve ni siquiera para guisar porque hay gente que dice, bueno, cuezo el agua. No, los nitratos no se pueden eliminar. A través de este decreto, la Junta propone pasar en Soria de 0 a 25 municipios vulnerables por las proporciones de nitratos halladas en el terreno, zonas que quedarían protegidas por el Código de Buenas Prácticas Agrarias, algo con lo que no están de acuerdo desde Asaja Soria. Bruselas marca como contaminación a partir de 0,50 y entendemos que a partir de ahí es cuando se deben poner medidas y control en los pueblos, porque esto va a tener una afectación importante en el tema agrícola de cada uno y no los 24 que tenemos en este momento. Aquí la Junta de Castilla y León, para nuestra manera de ver, peca de garantista porque ha incluido todos los pueblos que tienen lecturas por encima de 0,40. Ha incluido también todos los pueblos que tienen lecturas por encima de 0,30, pero tienen una intensa carga ganadera. División de opiniones ante una circunstancia que ya ha dejado a 13 municipios sorianos con problemas de agua y que según la Organización Mundial de la Salud podría grabarse si no se controla de inmediato. Y vamos ya con el tiempo de deportes. Los deportistas de élite serán los primeros en volver a utilizar las instalaciones del CAE, tanto el módulo cubierto como el interior del antiguo estadio y también las vistas exteriores. La fecha más probable es la del próximo lunes para su inicio. Aquí en Soria, el centro de alto rendimiento, a pesar de poder abrir sus puertas desde el día de hoy, no lo hará hasta dentro de unos días. Se quieren asegurar de que los protocolos están al 100%, tanto sobre todo de desinfección en las zonas comunes, en las zonas cerradas y en los accesos. Serán aproximadamente unos 50 deportistas los que volverán a estas instalaciones para entrenamientos exclusivamente individuales y en turnos de unas dos horas y media. Además, tendrán que pasar un examen médico en el que, si los profesionales lo consideran necesario, también se les hará la prueba de detección del coronavirus. La fecha prevista para la apertura será a finales de esta semana o a comienzos de la semana que viene. Tras el cumplimiento de los pasos administrativos, serán los deportistas del más alto nivel los primeros que puedan entrenar desde el lunes en el CAE. Se trata de Dani Mateo, Sebas Martos, David José Pineda y David Bustos. A continuación llegará el turno de los deportistas de Castilla y León vinculados a programas de tecnificación de ámbito estatal. Estos dos grupos suman 40 deportistas. A partir de ahí entra un tercer grupo. Que también tiene esa calificación de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento y que están adscritos a un centro de entrenamiento distinto del propio CAE. En este caso, la norma habilitante autoriza el acceso al centro de entrenamiento de su provincia, como es el caso en este caso del centro de entrenamiento. Ahí tendríamos una deportista de alto nivel, que sería Marta Pérez, dos deportistas de alto rendimiento de judo y otros tres de triatlón. La autorización para la vuelta a los entrenamientos en el CAE está dentro de esas medidas introducidas al margen de lo previsto en las fases de desescalada. Si en ese próximo fin de semana no se produjera el pase de Soria a la fase 1, también se podría aperturar, puesto que estaría habilitado por esa norma para abrir el centro, en este caso en fase 0. Las que no volverán esta temporada serán las chicas de la concentración permanente femenina junior de voleibol. También adscritas al CAE, en el momento en que se decretó el estado de alarma, volvieron a sus domicilios la gran mayoría fuera de la provincia de Soria. En Lumancia continúa con sus entrenamientos en grupo. Trabajan de 9 en 9, pero con algunas particularidades. La principal que no mantienen contacto directo en ningún momento. En grupos de 9 y con muchas restricciones. El regreso al trabajo en común sigue contando con muchas limitaciones para en Lumancia. Entre las novedades, destaca el juego con balón a través de combinaciones, pero todavía sin contacto físico. Había ganas de hacer algo más divertido, algo que venimos haciendo el año antes de pasar todo esto. Más balón, con más compañeros. La verdad que el entrenar solos es un poco aburrido, un poco raro. Comienzan a realizar algunas fases del juego como la posesión y la presión sin balón, aunque como se puede ver, en distintas zonas y sin disputas reales. La primera vez que hablamos con el míster, en teoría nos explica cosas más o menos tácticas, pocas, pero ya empieza a introducir un poco y la verdad que hay que aprovechar, como te digo, disfrutar del balón, disfrutar de cada sesión para apretar y volver mejor de lo que estábamos antes. Este será el funcionamiento de la preparación de Lumancia durante esta semana. Un poco más cerca de la rutina, aunque manteniendo las distancias. Y el balonmano Soria ya cuenta con un nuevo entrenador. Se trata de Jordi Jueyes. El técnico llega a traspasar la pasada temporada por el Unión Financiera Oviedo, tercer clasificado de la primera estatal B y máximo rival de los amarillos en la lucha por el ascenso. Durante cuatro temporadas ocupó el papel del segundo entrenador en el BM Villa de Arenda de la Liga Sobal. Fichaje con experiencia en la categoría para volver a optar por el ascenso. Guerrío Duero Soria continúa con la planificación de la temporada y en esta ocasión ha anunciado la renovación de Pepe Villalba. El jugador celeste de 20 años es una de las grandes promesas del voleibol español. De esta forma, la entidad celeste retiene a un jugador con mucho talento y con una gran progresión por delante. El año pasado estuve a gusto ahí en Soli, la verdad, y tenía opción de jugar. Y creo que en el año que viene tendré más opción de jugar. Creo que lo hice bien el año pasado y tomé más responsabilidad en el equipo. Mejorar lo del año pasado. Al final del año pasado tuvimos ahí algún partido raro, creo. Pero bueno, yo creo que acabamos bien en cuanto a título. Y podríamos haberlo acabado bastante bien. Y creo que no se me piéndonos en que yo. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial. Las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre. ¡Solo dos euros! Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Caja Rural Foes y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID. Una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. En la zona este apenas se verá una ligera nubosidad por la mañana. Cielos despejados con temperaturas altas que oscilarán entre los 10 grados de mínima y 24 de máxima. En las comarcas del centro el panorama será muy parecido. Cielos completamente despejados, en este caso todo el día, con valores más extremados. Mínimas de 8 grados y máximas de hasta 25. En tierras altas, cielo poco nuboso por la mañana y despejado por la tarde. Temperaturas entre 9 y 23 grados. En pinares, con valores mínimos algo más bajos, el cielo estará completamente limpio. Bajando hacia la ribera del Duero y el Burgo de Osma, también con cielos despejados, las mínimas de 8 grados contrastarán con las máximas que alcanzarán los 27. En el caso de las proximidades de Berlanga de Duero y Almazán, la previsión no varía respecto a la anterior comarca. Por último, en el sur, con valores semejantes, se verá algo de nubosidad por la mañana. De esta manera, en lo que tiene que ver con los valores, mañana por la zona de la capital estarán entre 8 grados de mínima y 25 de máxima. De cara a los siguientes días, esas máximas podrían llegar hasta los 29 grados, con mínimas que también irán en ascenso. Durante el fin de semana, estas pasarán de los 10 grados. Con esa subida de las temperaturas, dejamos hoy nuestro tiempo de información aquí en la 8 Soria. Como siempre, agradeciéndoles que nos elijan para informarse. ¡Gracias!